hola gente aquí manuel es malo en borderlands 3 bueno sigamos con este segundo dlc arma amor y tentáculos jolín qué titulito no bueno hemos conocido a gates vamos a asistir a una boda por lo pronto todo va bien solo que se han torcido unas cosillas como por ejemplo como por ejemplo perdonen el tema eléctrico pero no pasa nada no pasa nada porque nosotros de profesión somos ingenieros aunque no reconocidos vale ni nada por el estilo si en concreto ahí vale quedarán esos regalos hay cinco a pillar no digo nada más vale y en todo este sitio vale también hay otras cuatro puertecitas que visitar vale siempre que vean este resplandor cerca de una puertecita peguen no tengan miedo bueno vamos a ir a ver a ese viejo señor jackos porque nos tiene que decir algo qué pasa por fin has venido sí gracias gracias de nada el último cerdo del matadero el recinto tiene que ser perfecto para alistar esa buena y plan en la roja que no para que tal enseñó el folleto pero quiero verlo en persona bueno pues nada vamos a ver entraremos en deseo del corazón abre ahí tú que estás fuerte por las camiones de infierno la puerta está cerrada como no vea este sitio con mis propios ojos esta noche no podré dormir tranquilo puede que haya otra entrada sígueme bueno pues si es sorpresa si es sorpresa es sorpresa no 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 sí t Disfruta de cada segundo. Yo tengo unos gustos más clásicos. Beber. Como loco. Muy bien, la verdad es que sí. En comparación el viejo Jacobs a Sir Hammerlock, lo he dicho. Sir Hammerlock tiene siempre el culito inquieto. ¿Qué pasa aquí? ¿Renovación? ¿Qué pasa? ¿Van a mueblar una casa y la van a pintar o qué? ¿Qué significará eso de la renovación? Por aquí suenan cánticos que me dan muy mal yuyu. Se lo digo yo. Claro. Ahí, con dos cojones. ¡Adiós! ¡Chaval! Resulta que has alquilado un sitio para irte con tu pareja y el tío está estropeándolo casi todo. Y encima hay una plaga en el recinto alquilado. ¡Madre mía! Cuando sigamos avanzando un poco más en adelante, ¿qué va a decir el viejo Jacobs? Bueno, ya lo verán o ya lo habrán visto, ¿vale? ¿Reconocen este arma? Es el fusil de asalto este que se llama Juliet's algo, ¿vale? No lo sé. Vamos, que se puede obtener gracias a Wotan el Invencible o gracias a Aurelia, ¿vale? Menos mal que tras tanto parche bufador y Mouth, ¿vale? Ahora sí se le puede sacar un provecho. Porque en sí este arma antes era un desastre de alucinar. La principal característica, ¿vale? De este rifle de asalto es que al matar a la gente, ¡plah! El cargador se regenera de manera completa, ¿vale? Están fijando. Y así, con cargadores infinitos y como está ahora debufado el arma, podemos al fin sacarle un poco de efectividad. Mira, tú te crees, estás quieto. Que no tenga que sacar la ogre porque os vais a arrepentir. Que no tenga yo que sacar la ogre porque os vais a arrepentir. Bueno, venga, hemos acabado con la plaga, ¿no? Que era un problemilla sin importancia. Pero vamos a ir descubriendo a medida que vayamos jugando que esto se va a ir agravando. Adiós. A ver a las habilidades de hackeo. ¡Pam! ¡Aee! ¡Claro! Ya está. Ordenador actualizado, ¿vale, gente? ¿Qué pasa aquí? ¡Esto me da miedo, tú! ¡Me comprometo contigo una vez más, mi querida Eleanor! ¡Y yo contigo, mi amado Vincent! Mira, oye, aquí en el pobrecillo se va a cazar a alguien más, aparte de estos dos. ¡Qué coincidencia, ¿no? ¡Nuestros problemas desaparecerán como la niebla con la luz y el sol! El viejo Jakob parece que pasa de todo. ¡Te quiero, pincel! ¡Hoy una historia de amor! Bueno, pasando de ellos... ¿A que sí? ¿A que hay mucha coincidencia? Aquí se casa hoy todo el mundo. Aquí se casa todo el mundo. Pero tus dotes de pirata podrán sacarnos de este embrollo, ¿no? Sí, los dotes de pirata son como las tuyas. Miren. ¡Pam! ¡Ya está! ¿Ahora qué? Señor pirata. Mejor que tú. Uy, ¿esto qué es? ¡Uy, uy, 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 uy! Estas bodas modernas, la verdad, es que son perturbadoras. Anda, nuevo tipo de enemigo Los vinculados Jolín, madre mía La boda se nos está complicando Por momentos, lo ha dicho el tío Quiere meterse en el local Antes de tiempo El local estaba infectado de bichos del espacio Y ahora pasa esto Resulta que otra pareja que se casa Bueno, tiene otras intenciones a su vez Lo he dicho, estas bodas de hoy en día Son muy raras Que si así termina todo, sí Por lo menos para ti, sí Señor vinculado ocultista Quita, no recargue No hace falta Bueno, lo he dicho Con esta Mouth He apostado mucho por el daño Por dispersión Así que Gracias a eso Podré obtener mi habilidad El oso férreo Muy, muy rápidamente ¿Vale? Uy, que se me calienta la tetera O es el cacharrito este Lo he dicho Jolín Nos hemos metido ahora también A fastidiar una boda Hay que ver cómo somos Normal que nos tengan tirria Vayamos donde vayamos No hay tantos, ¿vale? Que los perdigones de este arma Necesitan volar un poquito A ver qué más tenía yo por aquí Ah, bueno, vale La Chris Ward Esta No pasa nada, hombre Ya me salvo yo Vale Ahí lo tiene Daño y criocongelador Fuego Y corrosión Todo en un mismo disparo Con un arma que lo he dicho Siempre dispara de dos en dos Esto no puede ser muy bueno Para ustedes, ¿no? Y encima lo he dicho Regeneración de municiones también A ver qué armas más llevaba La de Love Vale, la de Love Vamos a dejarla un poquito Porque en el pasado episodio Abusamos de ella ¡Zas! Ahí, con dos cojones Tú, Vincent Baja de ahí Ti, 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 ti ¿Qué razón tienes, mi amor? A lo mejor a este recipiente usado Todavía le queda un poco de chispa ¿Queréis? ¿Queréis que salgamos a jugar? ¡Gusanos, gusanos, gusanos! Venga, salid a jugar No veas Madre mía Este tío tiene tres barras de vida Ni una, ni dos Tres Espérate A ver si el poder de vinculación Es tan fuerte como Mi oso ferreo Lo mismo, sí Lo mismo lo es Lo mismo lo es Voy a tener que librar primero De los pequeñicos Que esto se va a hacer difícil Me parece a mí Toma, toma Toma Vaya, hombre Quita, hombre Vincent, déjame en paz ¿Vale? Vincent, déjame en paz A ti va a hacer falta Que tenemos como más candela ¿No? El viejo Jacobs Está prácticamente detrás No sé si te gustará Este arma tampoco lo hace mucho Madre mía Este tío no estará muy chetado del todo ¿No? Madre mía Toma, toma Todo para el novio Todo para el novio Todo lo que quiera el novio Todo para él Todo lo que quiera el novio Todo para él Voy a tener que usar la Krakatoa Todos los ratos, sí Aparece a mí Este tío tiene probabilidad De soltar legendarias ¿Vale? La primera vez que me enfrenté Contra él ¿Vale? Al final acabó cayendo Por aquí Por el boquetillo Y se acabó muriendo Es normal, ¿no? Es normal, ¿no? Con el Krakatoa Me quedo Uh, deja el novio De mi amigo Sir Hammerlock Aunque también es normal Que se mosquee, ¿no? Hemos venido a interrumpir La boda Por muy rara y satánica que sea ¡Adiós! La cosa se acaba de complicar ¿Qué le ha pasado al novio? Madre mía ¿Nos han poseído al novio? Estamos apañados De nada Pero, ojo ¿Qué ha pasado? Se ha quedado poseído Que el sitio estaba poseído Pues sí La verdad es que no No lo decían Lo que sí decían Era lo del monstruo gigantesco Claro que el monstruo gigantesco A mí me parece que es Un bicho de la cámara ¿Vale? Por lo menos un guardián es Gates ha vuelto Se puede hacer youtuber Si te aburres mucho Te hace cariño ¿Se imaginan? Un vídeo de esta tipa O un canal de esta tipa Sería La vida inmortal Capítulo número 1 Me aburro Capítulo número 2 Me aburro más ¿Vale? Casi todo el rato Vale Me han enviado un regalito Ah, eso me dedico Tú Deja de correr Anda Adiós Cuando vean a un enemigo De estos vinculados Salir de un agujerito rojo Significa que es más duro De lo normal Pero a cambio ¿Vale? También tiene más posibilidad De drops En relación a este DLC Ay Y encima ¿Vale? Si el enemigo En sí es un enemigo raro Pues entonces Mejor que mejor Los enemigos raros Son muy parecidos A los enemigos comunes ¿Vale? Solo que Tienen nombre propio Y cambian en muy muy poco ¿Vale? No se preocupen Ya lo iremos viendo Todo esto que os comento A lo largo de Los próximos vídeos Que vaya sacando Quita, quita Métete cariño No ves que te quiere Como matar Pero sin el como Ven A que no te ha hecho gracia ¿Eh? Venga Se acabó He dicho que no tengo Que sacar la ogre Porque se vais a arrepentir Porque con la ogre Tengo prácticamente Munición infinita Ahí, ahí, ahí Disparadme De todas maneras Me da igual Si las municiones Me salen gratis Venga Otra vez Cargador recuperado Con un visto y no visto Ya está A chorrarla Que queda uno todavía De hecho Esta gente Invitada a esta boda Por parte de estos dos También son muy raros Uy Uy ¿Qué pasa? ¿Por qué basta? ¿Y esos tironazos? Ajá Pero si tu amor Lo hemos matado ¿A qué se refiere Esta mujer Tan raruna? Solo sabemos Que tenemos ahora mismo Al novio Poseído Y da muy mal yuyu Muy, muy, muy Mal yuyu ¿Vale? Así que nada Como el resto De lo que hay De aquí en adelante Es spoiler ¿Vale? Simple y llanamente Vamos acabando El episodio por aquí Lo dicho Las bodas de hoy en día Son muy raras Se celebran en sitios Muy raros Los que se casan Son muy raros Y acaba muriendo gente Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos Recordad Dadle al like Comentad Y suscribíos Gracias